Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a nuestro programa de cocina tabasqueña. Es un placer contar con ustedes. En esta ocasión les pido que no dejen de vernos en nuestras redes sociales. En este momento la podrán ver en pantalla. Bueno, pues les invito a que disfruten conmigo este programa. Hoy hablaremos de una semilla típica de tabaco. Se llama el frijol pelón. El frijol pelón es una planta trepadora y es uno de los alimentos más antiguos que hay en América desde que se crió la humanidad. Tiene una antigüedad aproximadamente de 70 mil años antes de Cristo. Entonces, pues es uno de los alimentos básicos del mundo, junto con el maíz y el cacao. Son los tres alimentos que se dieron aquí en América. Y México, nuestro país, los ha aportado a toda la humanidad. Hoy en toda la humanidad se come frijol, se come maíz, se come cacao. Por eso considero que es relevante hablar de lo que significa el frijol. El frijol es un portador de muchas vitaminas, mucho hierro, nos produce mucha energía, ¿sí? E inclusive es un sustituto para la gente vegetariana. Le sirve para sustituir la carne porque le proporciona todas las vitaminas, los minerales, el hierro, el calcio. Yo me acuerdo muy bien cuando estábamos chicos, que lo principal que nos daban era nuestro caldo de frijol, ¿sí? Ya sea frijol de varita, sea frijol negro, sea frijol bayo, el que fuera. Es un alimento muy completo. Realmente le puedo decir, los nativos aquí cultivaban frijol blanco, frijol negro y todas las variedades de frijol. En Tabasco se cultivan el frijol negro, el frijol pelón. También tenemos uno que se llama frijol de varita, que normalmente en la República Mexicana lo conocen como ejote. Nosotros aquí lo cultivábamos. Yo me acuerdo que de niña lo vendían en el mercado en un masito, amarrado con un hilito y eso se cocía, se picaba y se hacía con huevo. Entonces, eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy, el frijol pelón. Más adelante les mostraré cómo lo usamos, todas las propiedades que el frijol nos da, todas las cosas maravillosas que podemos encontrar en todas las semillas que se producen. Entonces, pues les invito que nos sigan viendo por el momento. Vamos a una pausa y nos vemos al ratito. Hola, buenas tardes. Oiga, ¿tiene frijol pelón? Oiga, ¿cuál es la bondad del frijol pelón? Pelón no, ese es frijol de castilla, pelón es otro. Ah, ¿cuál es el pelón? O no, como ya no hay cosecha, no hay, cuando hay cosecha hay de dos clases, ese y el otro. Ahorita no hay cosecha. Pero este lo veo muy diferente, ¿qué tiene de especial? Pues ese se pide frijol de castilla y el otro es pelón. Ok. Ah, ese es el frijol, lo veo muy chiquito el frijol de castilla. Ajá. ¿Para qué se usa el frijol de castilla? ¿A lo mismo? No podemos comparar el frijol, ese frijolito, producto de Tabasco, el frijol este, producto de por allá, Aguascalientes, donde vienen los chiles. Yo conozco lo que es la República Mexicana, todos los productos, como vienen para acá y para allá. ¿Y cuál es el sabor? ¿Cuál le diría usted qué es la diferencia? ¿La diferencia? ¿La diferencia? ¿La diferencia? Ajá, ¿entre este y este? ¿Cuál es el sabor? Yo no soy cocinero, perdonen de verdad, yo soy comerciante, no soy cocinero. Ok. Vienen mujeres, ah, ¿cómo se va a hacer esto? No, yo no doy recetas, yo vendo y por lo demás, quién sabe cómo lo van a hacer. ¿Y a usted cuál le gusta más? Para mí, todo. ¿Todos? Todos los mejores, porque conozco los mejores, como quien dice, sabores. Pero que yo cocine así, no puedo. Ah, pero ¿cuál es el sabor? ¿Cuál le gusta más? Vallo, para charros, mejores charros. ¿Alguna vez han escuchado para mejores charros? Sí, sí. Por acá, a la mano, mejores charros. Ah, sí, sí. Estos me gustan, los que no he probado son estos, por eso me da curiosidad. Eso no lo como yo, no me gusta, no me gusta. Aquí tenemos garbanzo, otro flor de mayo, acá está bien, flor de mayo, vallo, para charros, frijol negro, este, negro es, ahora que está meramente, el que está reinando, el frijol es michiga, ante todos los frijol es michiga, anteriormente era chiapa, ahora chiapa ya no, ese es el mejor frijol. Ya la gente más o menos va conociendo, va conociendo, no se refiere en el precio, se refiere en la calidad del frijol. Al menudo ya están listos los frijolitos estos. Si quiere salir de duda, calidad del frijol o sabor, lo que usted quiera, va a dar prueba meramente. Prueba. El chiste es, como diré, probar para satisfacerse meramente. No es lo mismo hablar y hablar y no. Esto es una prueba. Aquí gracias a eso tengo clientes, así están, con duda de que este y que el otro no, lléveselo. ¿Cuánto es? No, no, esto lo metemos a prueba. Yo sé que usted va a regresar porque lo que se lleva ya, ya, ya se va a lo seguro, como dijo aquel. Ya no hay duda, ya se va a lo seguro. Eso es seguro, ¿verdad? Claro. Oye, ¿qué es esto, eh? Te voy a agarrar. No, es que... ¿Algo? Este es aco macho. Hay mujeres que están con el brujo, quieren ajo macho, ahí están los agos machos. Pues me llevo a mi frijol para probar mi frijol tabasqueño. De aquí, que además está bien bonito, no lo voy a querer ni cocinar. Todos los días estuvieron conmigo para dar más orientación, como quien dice, se cuenta mucho. Yo cuando salgo, platico para acá y para allá, gracias a Dios, eso cuenta mucho. No, no, consejo, es una orientación nada más. Hasta ahí, ¿cuándo van a regresar? Pues antes de que lo probemos nuestro frijol, ¿verdad? Muchas gracias. Pues bueno, me llevo este frijolito, lo voy a probar. Le voy a preguntar a Carmen, ¿cómo se cocina el frijol? Ah, todo bien. Y vengo después por mis ajos machos, porque esos nunca los había visto. También, pura novedad. Pura novedad aquí en el mercado. ¿Qué es lo de ellos? Ah, caray, nueces y frescas, Dios mío. Eso sí no lo puedo creer. A ver, eso sí. Ya están bien ricas, ¿no? Agarren una, para que vean que no están envenenadas. Muchas gracias. Bien, amigos, aquí estamos de vuelta. ¿Y qué creen? Les voy a presentar a alguien, a quien muchos del grupo de cocina tabasqueña ya conocen. Ella es una integrante de nuestro grupo de cocina tabasqueña. Una persona muy activa, una gran amiga. Nos conocimos en una reunión, que hicimos casualmente del grupo. Y en lo personal ha sido de un apoyo para mí. Yo le pido mucho, ella se llama Lidio del Valle Zapata. Y le doy la cordial bienvenida, Lidio. Qué bueno que estás aquí apoyándome. Agradezco mucho que hayas acercado esta invitación. Y acompañándome a presentar y hablar sobre la temática de lo que es el Corpelón. Me encanta. Muchas gracias, antes que nada. Muchas gracias, ayer Carmen, por la invitación. Y sí, me gusta pertenecer a su grupo y conocer gente nueva. A ver, cuéntame. ¿Cómo preparas el Corpelón? Pues, se utiliza mucho así en caldo con carne. También lo hacen, lo hacemos con chicharrón. Este, frito. Sale muy rico. Un marqueta con. Un marqueta con. Su topos y su queso. También no lo he hecho, pero ese que está ahí se ve muy delicioso. También hay un, se usa el Corpelón para hacer como un puré. El otro día lo probé y le pusieron chichotle. Lo hicieron así como en maquetas. Y con tortillitas saben muy rico. Claro que son guisos ya, pues, modernos, ¿no? Pero, a ver, ¿tú qué sabes? ¿Qué nos aporta el frijol pelón? Yo sé que todos los granos o semillas, como se le llaman, aportan muchas cosas. Pues, yo sé y estuve investigando que el frijol pelón, bueno, todo lo que son los frijoles, nos aporta mucho hierro, fósforo, calcio y entre otros minerales que también aportan a nuestro cuerpo. También para las personas que quieren ser vegetarianas, es un buen sustituto para la carne roja porque tiene mucho hierro. También sirve como antirreumático. Dicen que las vainas secas del frijol se cocen, se hacen como una tizana, un té. Y ese té se toma diariamente en la mañana o en la noche y ayuda mucho a contrarrestar la reuma. O los dolores que ya cuando estamos teniendo unos viejitos nos empiezan a dar en esas articulaciones, ¿verdad? También para la diabetes. Sí, para la diabetes también se recomienda poner un manojo de hierba en medio litro de agua. Hay que dejarla hervir hasta que se reduzca el volumen a la mitad y dividir la infusión en dos partes. Para ser tomada una en la mañana y otra en la noche. También como diurético. También sirve para eliminar este agua del cuerpo. Hacemos las hojitas de la enredadera del frijol. Se pone como un té. Se deja frear y se toma. Tomas en la mañana, tomas en la noche. Y es un diuróxico que te elimina, aparte de que te elimina agua del cuerpo, te elimina toxinas. Es muy, 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 muy recomendable que usemos nuestras plantas, nuestras frutas, nuestras verduras, nuestras semillas, nuestras hojas. Tenemos aquí en Tabasco una variedad enorme de todos estos frutos, lo que decía antes, y no los usamos. Y aparte, a veces no conocemos todo lo benéfico que puede ser para nosotros. Son muchísimas cosas que es importante que las vayamos conociendo, que las vayamos utilizando. En estos programas que estamos grabando, el objetivo es informarles a ustedes sobre las cualidades, sobre los beneficios. La manera diferente de guisar. La manera diferente de guisar, ¿verdad? ¿Tú qué otro frijol te gusta comer? El frijol negro igual sale. El frijol negro, ¿verdad? Nosotros nos han enseñado a comer frijol negro. Normalmente comemos el vayo, pero el vayo siempre decimos, no, el vayo lo comen en el norte. Y nosotros no se comemos el frijol negro. Pues el frijol pelón. Es un frijol. Es riquísimo. Le hice un frijol pelón y su frijol de caribe. Mi papá me comentaba que hay dos tipos de ese frijol. Hay uno más grandecito y hay uno más chiquito. Que ese le dicen el frijol de castillo. Pues a mí los tres me saben igual, porque saben riquísimo. ¿Sí? Y en el mercado sí he visto que se encuentran las tres variedades. Hay mucha gente lo vende fresco, sí lo has dicho en el mercado. Tierno que le dicen. Y que le dicen frijol tierno. Y es riquísimo. Y aparte, tú lo haces así, con un chicharrón, con costillita. Y aquí así, ¿qué le pones? Manteca. Manteca, verdad. Le hemos dicho que todo con manteca es delicioso. Y pues aquel es un tamalito muy rico. Bueno amigos, pues quisiéramos informarle todo lo que sabemos del frijol pelón. Todas las cualidades que tenemos del frijol pelón. No descuidemos nuestra gastronomía tabasqueña. No perdamos esa costumbre de comer nuestros frijoles. Sobre todo aquí en Tabasco, que todo ello es delicioso. Hay unas anécdotas del frijol pelón. Yo le estaba preguntando a Lidio, porque ella me decía que no la conocía. Que según cuenta la historia, el frijol pelón lo comían los aztecas y los mayas. Y que un día uno de los príncipes aztecas que estaba comiendo su frijol, llegaron y lo mataron, lo asesinaron en ese entorno. Entonces dicen que el frijol, como era blanco, en el dentro del riñoncito, se apareció la figura, la cara de este rey maya. Entonces por eso dice, mucha gente le dice frijol de carita. Porque dicen que al momento que lo amplían, o al momento que lo ven, aparece como una carita pintada en el frijol. Eso es una de las anécdotas, ¿verdad? Como todas las que hay de muchas cosas. Y yo se las comparto. Más, no sé, sea verdad o sea mentira. Bueno amigos, les espero en un minuto más para ir a lo más rico de este programa, que son nuestros platillos. Hola amigos, aquí de nuevo, en la parte más importante, de nuestros frijol platillos. Hoy vamos a hablar, de, este platillo riquísimo que venga aquí. Este es un frijol, melón, pero tipo maqueta. Obviamente está cogido, está izado, pero está sofrito con cebollita, ajo y manteca. Lo ponemos en un comal, la cebolla, el ajo, la manteca, lo sofreímos que agarre el sazón. Y después le echamos el frijol a martajado. Y lo revolvemos y lo dejamos que sufro fría, pero que sufro fría bien rico. Tillo, ¿quieres probarlo? Porque yo también lo voy a probar. Está delicioso. Obvio, yo lo hice. Mmm. Mmm. Ahora, vamos a platicar de este otro platillo. Este es el tradicional platillo, del frijol pelón, o con el cerdo, el caldo. Este frijol, se pone a cocer, con las costillitas de cerdo, con la carne, o con la carne salada. Lo pueden cocer, de varias formas. Con carne salada, o, o, con carne natural. Con costillitas naturales. La, cuando lo hagan con costilla salada, primero, le salen la costilla, para que no le salga tan salado el frijol. Cuando lo hagan con costilla natural, lo que a mí de cerdo, lo pueden cocer. Porque es un frijol que no tarda mucho en cocer. Bueno, separado, si sabes como que hace con separado, y eso, ¿verdad? A ver, la cojecito. Como yo siempre digo, yo lo hago. A ver, ¿cómo tú lo haces? A ver, dame tu receta. Este, a veces yo pongo a cocer, el frijol con la carne y licu. Ajá. Tomate, cebolla, ajo, chilito dulce. Súchile dulce, y, ¿lo puedes a freír? Sí. ¿Lo sofríes? Y ya que está sofrito, ya se lo incorporas a lo que es el frijol con la carne. Y ya dejas que lleva hasta que esté cocido. Le puedes asar. Listo. Y haces tu arroz. Arroz blanco. Tu arrocito blanco. Bueno, ese tamalito es delicioso. Por aquí unas personas lo salen usando y dicen que está riquísimo. Bueno, después nosotros lo comeremos. Bueno, este se hace con la masa. Vamos a decir, a un kilo de frijol le pones un kilo de masa. Yo le frío aparte tomate, cebolla, chile dulce, y lo machaco muy bien. O sea, que no lo licúo, lo machaco, que quede así medio enterito. El frijol pelón, lo machaco, y se lo agrego a la masa. Ya que está todo revuelto, el sofrito, el mejor pelón y la masa, aparte yo le cozo carne de cerdo, y se la deshebro, bien de cebradita, y ya lo revuelvo todo. Ya que todo está integrado, le voy calculando la manteca, que quede una textura suave, delgada, ¿cómo decirle? No delgada, sino no seca, ¿sí? Y después de ello, ya agarramos nuestra sopa. sopitas de plátano, y ponemos nuestra parte que corresponda, envolvemos nuestro tamaño, y lo ponemos a vapor, aproximadamente, durante dos horas. Ese es el procedimiento del frijol pelón. Háganlo. Es delicioso. Y normalmente, aquí casi ya no se hace. En Tabasco, lo he tratado de buscar en los mercados, y siempre me dicen que lo hacen por el caldo, porque sí, encuentras frijol de, este, tamal de pezol negro, pero de frijol pelónico. Háganlo en su casa, y verán que lo hay acá. Bueno, amigos, pues, esto ha sido todo. Como verán, el frijol pelón, es un frijol, tabasquillo. Típico de nuestro estado, que se ha ido perdiendo poco a poco su uso, más creo que no lo debemos dejar perder. Yo les invito a que lo compren, a que lo guisen, y a que lo cobran. Eso es todo, amigos. Le doy las gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Un saludo a todos los integrantes de la página, de Cocina Tabasqueña, de Cocina Tabasqueña, del grupo de Cocina Tabasqueña, a todos mis amigos del Face, del Twitter. Ahí, véanlos. Está pasando en la pantalla las redes sociales, ahí los pueden encontrar. Y este programa tiene una reflexión, jueves a la una de la tarde, para que no se lo pierdan. ¿Sí? Les mando un abrazo, la bendición de Dios, y...